Hola, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Binding of Isaac Afterbirth Y... ¿Qué os parece, eh? ¿Qué os parece? El 1001%, el que haya desbloqueado todos los logros del juego Absolutamente todos, oh sí, 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 incluyendo a The Lost, oh sí, 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 sí Estar junto con el video de The Lost Hard Y a The Keeper 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 Y el mayor atractivo En mi opinión Es que te permite Voy a mover un poco el micro Si me perdonáis Te permite Hacer tratos con el demonio De forma gratuita Vamos a ver qué tenemos Best Bad No sé qué es esto Creo que es una de las moscas Que no sirve para nada Sinceramente Pero vale No es el mejor comienzo No es el mejor comienzo Este no es el mejor boss Para empezar Pero bueno Y menos con The Lost Y más cuando recibimos daño Ya al principio Voy a morir Efectivamente Así que vamos a empezar de nuevo Este sí es un piso XL Lo cual quiere decir Que en este piso ya Tendremos un pacto con el demonio Y además dos objetos Así que podremos Determinar si esta RAM Puede ser Wow Wow Gracias por este grandísimo Y grandioso objeto Que me has dado La compresa de mamá Uno de los objetos Más útiles del juego ¿Verdad? Este objeto no lo quiero Ni de coña Dame otra cosa decente Por favor Aunque solo sea una Y me das otro objeto de mierda Vale Muy bien Muy bien Muy útil Muy útil todo Por favor Dame un objeto decente Noob Vale Necesito otra bomba O más dinero Por favor Juego Bien Pues nada Tenemos dos de los peores objetos del juego En el primer piso No tenemos ni un objeto decente Los dos objetos activos Incluso haciendo redroll Así que vamos al boss Con un poco de suerte El El boss O los bosses Perdón Es verdad que estamos en un piso Grande Con un poco de suerte Los ítems del boss sean mejores Con un poco de suerte El problema es que este Nos ha tocado un campeón Y el campeón nos la puede liar Vamos a gastar esto No es el mejor momento para gastarlo Pero el campeón nos la puede liar Así que vamos a intentar De hecho que mata su propia araña Ahora ya vamos a empezar a tener problemas Porque nos van a cerrar Y eso es un problema Eso es un problema grande Perfecto Eso de que haya matado su propia araña Bien Vale Al final no ha salido tan mal Como esperaba La verdad Vale Tiers up Mayor velocidad de disparo O sea que Hasta ahí estamos de acuerdo Y ping como boss Es un boss fácil O sea que En principio no debería suponernos Ningún problema Así que vamos a Vamos a acabar con el Rapidito Si podemos Si Dios quiere Y volvemos otra vez A darle por saco Da ya A un toque Perfecto Y sin soil Que es daño y rango Muy guay Y Krampus en el primer trato Con el demonio Krampus además Tocando los cojones Quieres dejar de lanzar mierdas Perfecto Perfecto Ya nos ha dado O sea que ahora GG Y GG Y GG Y GG Esto es de Lost Gente Esto es de Lost Comer mierda Como un desgraciado Uh Poison Tears I like it Como first item Es muy guay Básicamente Esto hace que Las lágrimas se venenen No tiene mucho más Pero es bastante útil Le hace mucho daño Lo del veneno De las lágrimas O sea Creo que este es el El item se llama Scorpio Si no recuerdo mal Es uno de los ítems Del Zodíaco Y la verdad Que me gusta bastante Rahman Bueno No es de mis bosses favoritos Para pegarnos el primero La verdad Especialmente Cuando empieza a tirar Las lágrimas Que van por ahí Dando vueltas Milagrosamente Vale Esas son las lágrimas A las que me refiero Nos va a encerrar aquí Y probablemente no sé Uh No sé cómo he conseguido Evadir eso Pero GG Me siento orgulloso De mi evasión Y bueno Esto no nos va a servir de mucho Esto está bien Si no fuéramos de Lost Porque es inútil Básicamente Te permite Que cuando recibas daño Consigas el efecto Del Pac-Man Lo de ser invencible Poison Tears Puede ser Puede ser clave Para por lo menos Los primeros pisos Es uno de esos ítems Que te puede salvar En más de una situación No voy a coger eso Ni loco Lazarus Rags ¿Por qué? Porque si me muero Con Lazarus Rags Y luego consigo Nueve vidas Esto también Nos lo he dicho Con The Keeper Me pasó Con The Keeper Conseguí nueve vidas Después de Lazarus Rags Habiendo cogido primero Lazarus Rags Consecuencia La consecuencia fue que Spawneé como Lázaro Y no como Como The Lost Y tuve que repetir el desafío Porque precisamente lo que quería Era llegar A Dejas Y morí en Dejas Por cierto Vale Littlehorn No es precisamente Lo que más me preocupa Es un boss Relativamente fácil Siempre y cuando No te empiece a lanzar Bolas Como un desgraciado O te hagas a mierda Y te lo vayas comiendo Como un tontín O gracias por esa vida Que no puedo utilizar Oh Pero The Pact The Pact Si lo quiero ¿Sabes? Y esto lo voy a coger también Por una simple razón Porque salga De Del Del Item Pool Que no lo tengamos que coger The Pact básicamente Nos da mucho daño Y evidentemente Pues el daño Se agradece Esto no lo necesitamos Pero lo vamos a coger Para sacarlo también De los ítems Y vamos a ir a la habitación De los desafíos Y vamos a Pasarnosla Vale De momento no Evidentemente Gracias bomba Me has ayudado De hecho De momento no vamos a abrir Más chest Porque creo que no No nos merece la pena Va a ser pin Efectivamente Me lo imaginaba Que sería pin Y ahora tenemos Un daño Relativamente decente Relativamente decente Sobre todo Para ser el Uno de los primeros pisos Y no ha sido muy útil La verdad No ha sido Excesivamente útil No tenemos Todo el dinero Pero creo que Podemos Nos podemos permitir Entrar a la habitación secreta Con un poco de suerte Aquí encontraremos dinero Y entonces ya sería ideal Entonces entraríamos Nevermind Pide y recibirás Se suele decir ¿No? Wow Cuidado con la bomba Vale Me parece bien Me parece bien ¿Puedo conseguir Cuatro monedas más? Voy a explotar a este tío Uh Ah es que exploté la máquina Y digo ¿Cómo han salido Dos sacos? Exploté la máquina Y no quería hacer eso Pero bueno No es lo que más Lo que más me beneficia Y esto es inútil Realmente Pero bueno Eh Pues estoy planteándome Intentar encontrar Ese dinero De hecho me planteo Hasta utilizar el desafío Porque Decir que no es A ese ítem Cuando en el chest Te va a dar un montón De cofres Es 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 No es mala idea Es mala idea Hombre Podría hacer Bombing a mi A mi máquina De hecho De hecho No sé por qué No lo voy a hacer Debería haberlo hecho Directamente Ya está Supongo que por no No perder dinero De hecho es lo que voy a hacer Creo que Creo que voy a sacar Más dinero de la máquina Tengo muchas bombas No lo puedo permitir Y al fin y al cabo Los logos ya los tengo Eh Luego iré metiendo Como juego bastantes partidas Iré metiendo más Y ya está De hecho mira Me ha dado una de oro Así que Vamos a ir a Vamos a ir a A la tienda Voy a Poner una bomba Voy a coger dinero Y Luego iré al boss Au Guau Guau Eh Guau Pues sí que me ha dado cosas Gente Yera Uh Jijiji 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 Gente Porque esto hace No se lo sabéis Que en el En el chest Eh Puedas doblarlas Bueno de hecho Ya lo visteis En un Si habéis visto Los otros episodios Lo habréis visto Ah Desdain No es No es mi favorito No es mi favorito No vamos a mentir Ah Puede matarnos De hecho Especialmente con esa mierda Podemos liarla Podemos liarla Y podemos morir Eh Así que vamos a tener cuidado Vamos a ir despacio Y no vamos a morir Ese es el El principal objetivo aquí Sobrevivir Hasta el último momento Un poco más de velocidad Casi lo agradecería Pero bueno Por el momento Vamos esquivando Todo bastante bien Se han puesto en medio Como no Como siempre La cosa es tocar Los huevos Vale Uh 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 Vale Y no hay trato con el demonio Y encima me dan un objeto Que me lo puedo meter Por el ojete Muy bien Ah Nope Oh Ship Silded Tears Básicamente ahora Nuestras lágrimas Bloquean Objetos O sea Bloquean disparos Esta tienda Se pudiera tomar por culo Gracias Ahora ¿Qué cosas necesitamos? Rango Y Tear Rate Rango y Tear Rate Sería Bueno Y daño Pero Rango y Tear Rate Sería lo ideal Aquí O O daño O daño Por 2,5 GG Gente GG Me alegro de no haber dicho que no A A este desafío Porque me hubiera Me hubiera arrepentido Me hubiera arrepentido mucho El Yo De otra De otra Dimensión Que ha dicho que no Está ahora mismo Removiéndose en su En su Miseria Más objetillos Más dinero Y vamos a entrar aquí Vamos a explotar esto Con un poco de suerte Será No se has pesado Anda Muérete ya Y ahora Y ahora Dame un objeto P Por favor Tears Up Nice Realmente me interesa Alguno de estos objetos No Pero Pero Voy a cogerlos ¿Por qué? Porque puedo Porque son gratis Porque los puedo coger Porque los puedo coger Y un piso XL Con un poco de suerte Consiguiremos una Carta de San O semejante Y el T-Rate Ahora Esto ya es otra cosa Esto es otra cosa Esto ya empieza a ser Interesante Useless Dame algo decente Por favor Uh Speedball No es uno de los mejores Ítems Pero por intentar Y a por Spoon Creo que merece la pena Mmm Menuda mierda Pedí algo decente No una mierda Por favor De hecho Igual hasta podemos ir A por mamá Incluso Mmm Va a estar muy difícil A por mamá A por Boss Rush Vaya Quería decir Pero va a estar complicado Va a estar muy difícil De hecho Nada Imposible Imposible No nos da tiempo Pero si vamos a ir A poder ir a por Hash Y vamos a ir a por Hash No os preocupéis Vais a verme sufrir Con Hash Como un desgraciado No tener nueve vidas Mmm Puede ser un problema Pero Creo que podemos Perfectamente hacerlo Cuando empiezas A pisar Como una desgracia Es cuando puedes morir Hay que tener cuidado Con eso De hecho Vamos a poner aquí Un círculo Con un poco de suerte Pisar ahí No le ha dado Ni tiempo Y vamos a ir Mmm Vamos a ir al chest Sí Creo que es la mejor opción Eh ¿No había Uchaya Contigo hoy? Sí Hoy sí Pero no Uuuu Vale Vale Podría haber sido peor Podría haber sido peor Vale Tenemos dos tratos más Con el demonio todavía Puede darnos Puede darnos happy Puede darnos happy Así que Y ahora mismo Tal como estamos Tampoco es que Necesitemos mucho más Estamos bastante bien De daño Y bastante bien De todo Quizás Un poco más de tierrate Sería ideal Aunque bueno Vale Muchas gracias Por esa píldora Que no me sirve Para nada Que sería Una bendición En cualquier otra partida Pero que aquí No me sirve para nada Muchas gracias Mmm Se ha acabado nada Muerte Ahí vamos ¿Qué os dije? ¿Qué os dije, gente? ¿Qué os dije? ¿Eh? ¿Qué os dije? Ñam Ñam Y ñam Gracias Gracias Demonio ¿Por qué ¿Por qué no lo hacemos aquí Debajo las mantas? Que no nos ven Se ve un poco nuestro gatete Pero no importa Hagámoslo Gapis Tail Sería Ideal aquí Uff Mother of Jesus Mother of Jesus Mother of Jesus Joker card ¿Podría ir ahora mismo? ¿Por qué no? Dame todo Dame todo Ni no ni Tenía que haberla guardado Mmm Qué tonto soy Podría haberla guardado Y usarla Usarla en el piso de Haas Y convertirme en más OP Porque aquí lo hubiera tenido De todas maneras Mmm Eso fue horror mío Con un poco de suerte Consiguiremos otra Con Con este Este objeto Face reward Es ese Es ese companion Que tengo Básicamente Dispara el mismo tipo De lágrimas Que yo Está bastante bien Lo pasa que Su fire rate Es una mierda Oh Dios mío Pero ¿Qué es esta habitación? No me puedo mover de aquí Esa habitación Es imposible O sea Es imposible O sea Es imposible Ah bueno Si te quedas en las esquinas Igual no Pero No me había cogido Perdona O sea Estaba fuera del rango De la mano Uh Ok Hola mamá ¿Qué tal? Daño en toda tu cara Pobrecita Y es que es eso Os podéis quedar quietos Mirad Ni 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 El único problema Con esto Es que Bueno Aquí no hay nada Evidentemente Y nos han quedado 14 segundos Para Hass Por culpa de mamá No me he dado cuenta De ese detalle Ah Esa habitación Nos ha jodido Gente Ya lo siento No me he dado cuenta Bueno Pero os llevaré Os llevaré Al final del juego Otra vez Con Deluxe Yo creo que Será suficiente También haré directos De este juego Intentaré hacer Live streamings En el que Vosotros Seáis los que Decidáis Que objetos Coger Y cosas Esas Que yo creo Que puede ser divertido Goodbye Y vamos Al último piso Y vamos a intentar Hacerlo entero Vamos a usar El mayor número De hieras Que podamos Y vamos encontrando Hieras Y abriendo los chest Y tal Y ver que Se nos De para el futuro No sé Cómo esquivar Eso Cómo esquivas Eso Tío Oh Baby Give it to me Y más chest Por favor Agua 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 Y nos Volvemos Vamos a Destruir El juego Gente Vamos a Conseguir 8000 millones De ítems Y con un poco De suerte Si conseguimos La vida de papá Vamos a luchar Contra Megasatán Y os Compenso Por no haber Luchado Con Haas Bueno Gente Pues no He conseguido Encontrar Más Más Cofres Así que Vamos a ir Abriendo Tenemos Varios Esta ya la cojo Directamente Es que ni me lo No gracias No gracias No gracias No gracias Uh Toxic Auretears Esa puede ser Interesante He cogido Algo que no quería Por error Vale De aquí Quiero Fearshot También Yo creo que Sada He cogido Una cosa Que no quería Sada Hora Tears Y chocolate Milk Sinceramente Creo que no lo Quiero Y vamos a ir A por un Perthro Que tenemos Dos Para utilizar Para poder Cambiar Esos objetos A ver Pip Uh De D6 Esto puede ser Interesante Quiero algo De esto Sinceramente No Porque puedo Convertirme En No Vale Pues Vamos a coger Esto Reroll Quiero algo De esto Realmente Tampoco Creo que Quiera Nada De eso Sinceramente Así que Reroll Otra vez Nos interesa Algo De esto Realmente La verdad Es que Creo Que No Porque Más Daño No De todo Lo que Hay ahí No nos Interesa Nada Así que Vamos a ir A por Otra Carga Reroll Rumbag Si lo hubiéramos Tenido antes Si pero Bueno y Kibam También podría ser Interesante Pero ahora mismo Pues como que no Pues nada Me parece que va a estar Complicado El tema de De conseguir Otro Uh Blancruin Con un poco de Suerte Vercano No ha habido Suerte Vamos a utilizar Otro Perthro Último que nos Queda Luego vamos a ir A coger esa Píldora Porque igual es un Forty Tower Energy Con un poco De suerte Daddy Longlegs Conjoined Corsdai Nada que me interese Demasiado Pretty Fly Bueno Hemos conseguido Otra Pretty Fly Pues mucho me temo Que salvo Que encontremos La habitación Secreta Que podría estar Aquí Pero no lo está Bueno gente Pues esto Esto ha sido Todo Desgraciadamente No podemos luchar Contra Megasatan Con The Lost Pero Creo que ha sido Una Ah y también somos Mamá Ahora que me doy cuenta Tengo el Cuchillete En el culín En fin Espero que os haya gustado Este episodio Haré más Haré más Episodios De The Binding of Isaac Y nos vemos El siguiente Gente Adiós Chau ¡Gracias!